¿Qué es el servicio de Coparmex? Es una herramienta de Google que consiste en ubicar a través de la plataforma de Google Maps la dirección de cada establecimiento donde se puede establecer la dirección, la ubicación geográfica en el mapa. También se pueden poner ahí videos sobre el negocio, se pueden poner fotografías de la fachada para que pueda ser fácilmente ubicado. También se puede hacer ligas a su página web y entre otros servicios. Este es un servicio moderno que ya se utiliza masivamente en los países desarrollados. A través de los sistemas de GPS se puede llegar fácilmente a dar con la dirección del negocio. Además de que aparecen en los buscadores en los primeros lugares. Ayuda como parte de la estrategia de ubicarse en los buscadores de internet. Entonces, bueno, hasta ahorita no conocemos otros servicios en el estado. Incluso se habla ya de que los directorios de papel se han dejado de usar porque ya de manera muy práctica a través de estos medios se puede ubicar cualquier negocio o cualquier servicio. Aquí se pueden agregar también todas las sucursales de un negocio en el estado, en el país, en la misma ciudad. Entonces, pues bueno, es una herramienta muy práctica, muy útil para agregarse a las demás estrategias de publicidad. Las oficinas, comunicándose al 472-7303 o al correo mexicoemprende.org o en calle Sexta Oriente, número 410 Altos. ¿Ya no hay un costo? Sí, va a tener un costo, el costo es dependiendo de la cantidad de sucursales que tenga el negocio. Gracias. Gracias.